Bienvenidos a este resumen informativo de Zona F Noticias. El día de hoy hablaremos sobre el asesinato de un vigilante en un conjunto residencial de Cúcuta, asimismo la disminución por primera vez de residentes venezolanos en nuestro país y el pronunciamiento de las comunidades campesinas del Catatumbo ante la llegada de unidades militares de Estados Unidos. Iniciamos con toda la información. Los delincuentes siguen haciendo de las suyas en Cúcuta. La noche de este jueves, Giancarlos Botello, vigilante del conjunto residencial Parque Real, ubicado sobre la avenida del Río, fue asesinado al tratar de impedir que un hombre que se movilizaba en una motocicleta ingresara al conjunto cerrado. Según testigos del hecho, el motorizado sacó un arma de fuego y disparó indiscriminadamente contra Botello, emprendiendo la huida de manera inmediata. Botello fue auxiliado por los vecinos del sector y trasladado hasta el centro de salud más cercano, donde llegó sin signos vitales. Al momento, las autoridades manifestaron que adelantan las investigaciones, haciendo uso de las cámaras de seguridad que tiene el conjunto. Y por primera vez en cinco años, el número de venezolanos radicados en Colombia desciende. Así lo dio a conocer Migración Colombia en las últimas horas. El pasado mes de febrero, Colombia albergaba 1.825.687 venezolanos, entre regulares e irregulares. Sin embargo, iniciado el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional para el mes de marzo, la cifra bajó a 1.809.872 personas, presentándose un descenso del 0.9%. Primero, por el cierre de frontera y por las restricciones aéreas. Un gran número de venezolanos entran al país por vía aérea. En segundo lugar, por los efectos económicos de la pandemia. Gran parte de la población venezolana tiene acceso o deriva a su sustento de mercados informales. Y en tercer lugar, encontramos que desde una perspectiva racional, la humanidad ha ido tomando la decisión de volver a sus respectivos hogares y pasar este tiempo en familia. Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali, respectivamente, son las ciudades que registran una mayor disminución de ciudadanos venezolanos radicados a corte del 31 de mayo. Ha retornado hacia Venezuela 67.780 venezolanos en 883 buses, 67.780 venezolanos. La pregunta, por supuesto, será cuántos de ellos regresarán. Ese es un fenómeno complejo de descifrar y es altamente sensible al comportamiento de la pandemia, no solo en Colombia, sino en Venezuela. El director de Migración Colombia aseguró además que no se puede determinar si los venezolanos que salieron hacia su país regresarían en algún momento a Colombia solos o lo harán con sus familias. Y continuamos con la noticia que más polémica ha generado en nuestro departamento, la llegada de soldados de la unidad élite de Estados Unidos al Catatumbo. En las últimas horas se conoció que estos militares entrarán en una cuarentena preventiva en nuestro país para posteriormente trasladarse al Nariño, norte de Santander y el Meta. En la región del Catatumbo, los campesinos exigen veedurías de organismos internacionales ante las posibles violaciones que se pueda presentar por la llegada de estas tropas. Juan Carlos Trutero, director de Azcamca, se pronunció a través de su cuenta de Twitter. La llegada de la brigada élite de Estados Unidos a Colombia viola la soberanía nacional y ratifica el corte subordinado que tiene el gobierno Iván Duque con el gobierno de los Estados Unidos. Primero, viola el artículo 173 desde el punto de vista de que no está autorizado por el Senado de la República el tránsito de estas tropas. Segundo, viola el artículo 237 porque el Consejo de Estado no ha metido ningún concepto en relación a eso. Las zonas futuros de las que habla el comunicado de la Embajada Americana son zonas que creó el gobierno Iván Duque el año pasado en relación de generar una política de consolidación militar en territorios como Catatumbo. Desnaturalizan herramientas para la paz como el PDE y el PENIS y vulneran derechos humanos frente a lo que nosotros también conocimos en el pasado como zonas de consolidación o centros estratégicos de consolidación territorial. Y finalizamos con el dato del día 19.8%, así quedó situado el desempleo en Colombia para el mes de abril. Según el DANE, la cifra de ocupados se redujo en una cuarta parte en comparación a este mismo mes, el año pasado. La población más golpeada se encuentra entre los 25 y los 54 años de edad. Hasta aquí este resumen informativo en Zona F Noticias. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube para conocer todo lo que acontece en nuestra región. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!